Las candidatas y candidatos de las elecciones municipales complementarias 2023 tienen plazo hasta el próximo 18 de agosto para entregar a la OMP su segundo informe financiero de campaña. Según resolución gerencial, la información financiera comprende el periodo del 3 de junio al 26 de julio del presente año. El reporte deberá incluir los aportes, ingresos y gastos efectuados en el marco de los comicios complementarios del pasado 2 de julio. La entrega de la información financiera de campaña es obligatoria para tres partidos políticos, 11 movimientos regionales y 134 candidatos y candidatas. La documentación podrá presentarse a través de la plataforma Claridad o mediante Mesa de Partes Física de la OMP, ubicadas a nivel nacional. Mesa de Partes Física de la OMP